Hola, buenas, aquí SpanyskillerHD con un nuevo vídeo. Bienvenidos al camino, a la división 1. En este episodio pues toca jugar con selecciones. Os dejo el link del sorteo abajo, ¿vale? Para que veáis que no os miento. Vamos, solo quedaba jugar con el resto de Europa y con selecciones. Así que el próximo episodio es con equipos del resto de Europa, que cualquier liga que no sean las importantes. Y bueno, pues México contra Santos. Y empiezo pues mal. Para que no vamos a engañar el gol de Neymar. Y aquí en este partido voy a marcar los dos goles bastante buenos. Primero de Torrado y un tiro de media distancia. Y quiero saber el mejor gol en lo que llevo ya de serie, ¿vale? Ahí me he ido ya de uno, del segundo también me he ido. Ahí me sale el defensa, me voy y dosanta y la pica. Me encanta ese movimiento de la pica y luego salta incluso por encima del portero. Me encantó ese gol, la verdad. Me parece una estética bastante bonita. Y ahí vemos el gol de Neymar. Nada más marcar yo, pues Neymar se encarga de poner el empate. Y aún incluso pues Borges se encarga, al igual que Neymar se encargó de poner el empate, Borges se encarga de que yo pierda el partido. Y también se encarga de que yo no pueda ascender a la séptima división en este partido. El Santos me lo ha encontrado dos veces y las dos veces han sido para fastidiarme a mí, para quitarme un partido más de... Es decir, para que tenga que jugar un partido más para ascender. Y bueno, la verdad es que me estoy ya pensando a plantear que ese equipo puede ser gaffe o algo. Porque no puede ser que siempre sea igual y siempre a la contra y nunca consiga una victoria. O sea, es verdad que cuando jugué con el Wispas Ranger me confío un poco, pero tampoco merece perder. Bueno, olvidemos ya el tema del Santos. Ahora vamos con Dinamarca. Dinamarca que casi da la sorpresa en el grupo de la muerte de la Eurocopa, donde Holanda decepcionó. Y casi se mete por delante de Portugal. Y bueno, una vez que ya tengo hechos los cambios, Eriksen es la gran estrella, juega por donde quiere. Dinamarca es 4-2-3-1, poco más que decir. Y ahí el Eriksen encuentra un penalti. Y ahí me pongo a buscar a ver si hay algún defensa que tenga alguna habilidad especial y sepa tirar a los penaltis. Pero no, como no lo hay, pues hay que moinarse con Krondeli, que marca el penalti. Y bueno, el segundo gol es una muestra del juego de Dinamarca. Es un balón en profundidad Krondeli, que es bastante rápido. Y que se lleva por velocidad toda la defensa del Newcastle. Y la pica ahí delante del portero y el gol 2-0. Un gol a la contra y otro de penalti. Y para casa, es el juego de Dinamarca, vamos. Bueno, ya aquí tenía 10 puntos. Y por culpa del partido del Santos no iba a poder ascender en este episodio, ¿vale? Para que veáis que cuando yo digo que algo me fastidia, es porque me fastidia de verdad. Y bueno, el tercer partido, aquí lo vemos con Camerún. Recordad que para que el vídeo no se hiciese tan pesado de yo explicando cada cambio que hacía, pues lo que hago es acortaros la parte esta de los cambios. Pero bueno, os digo más o menos, os hago un resumen de cada equipo. Bueno, Camerún es mucha fuerza, mucho músculo, mucha rapidez. Y lo que usé es esta formación, que es la que viene por defecto. Y lo que hice fue poner un centrocampista que juega casi como tercer central, como en VIA. Luego, un centrocampista de recorrido. Dos jugadores rápidos en la banda y Eto'o y Aboubacar arriba. Y me traga contra el Liverpool. Un Camerún-Liverpool, lo más normal del mundo. Y ahí vemos el primer gol de Luis Suárez. El tiro de Gerrard rechazó a Kameni, pero bueno, le caga los pies y marcó. Y nada, bueno, al minuto, a los dos minutos, el gol de Luis Suárez de cabeza al pase de Steven Gerrard. Y yo digo, bueno, vamos a ponernos las pilas porque si no me veo esto, chungo. Y ahí consigo el gol de Aboubacar y no os voy ni a cortar el vídeo porque le consigo empatar inmediatamente después. Ahí saca él, le consigo robar el balón, bola de Bedimo en Samé. Le mete el pase en profundidad y todo. Y ya el delantero Camerún-Ef, pues, él solito se hace la jugada. Ahí la pega, la para Reine y la empuja de cabeza. Él solito, a mí me encanta el delantero, me encanta Eto'o, vamos, la verdad. Es que cuando lo tenía en el Barça, y además que te vale para un roto, para un descocido. Porque te puede marcar también gol de falta, ahí lo vemos. Te marca un tiro de falta, te marca un penalti, te marca de cabeza, te da pase en lo que tú quieras. Y bueno, como he dicho, marca de cabeza también, ahí se tiran planches y marca de cabeza. E incluso llegué a ser un escorpión con él en este partido, lo que pasa es que fue fuera de juego y eso. Pues bueno, hasta aquí ha ido el camino a la primera división de hoy. Y nada, lo que siempre os digo, me gusta y favorito si os gustó el vídeo. Y nada, saludos, hasta pronto. ¡Gracias!